Siendo exactamente la una de la tarde aquí en la provincia insular de Galápagos, día sábado 2 de junio del 2018, es una pequeña evidencia para que el mundo conozca sobre este lugar llamado el Junco. Aquí es donde sale el agua vertiente, el agua dulce que es manifestada, consumida por la población de aquí de la isla San Cristóbal. Vamos a sacar una pequeña evidencia que la hermana Carmita nos va a dar una pequeña ilustración como es el sitio mismo de aquí, de este lugar. La hermana Carmita nos va a dar una pequeña ilustración. Denos una pequeña ilustración. ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, aquí estamos. Hemos venido a visitar la Laguna del Junco. Es un volcán que ha ilusionado pero es de agua. Entonces podemos observar la laguna, está rodeada por las plantas nativas de acá, está la vincomonia, lechos, es un lugar turístico. Esta agua es dulce. Esta agua es dulce, sí. Y es alimentada para la población. Sí, hay partes. Partes de aquí también llevan para la población, pero también hay otro sector donde también llevan el agua. Adicional, vamos a ver si desean hablar los acompañantes. No sé si quieren, Reina, un poquito. No, nadie. Voy a hacer un pequeño recorrido hacia abajo para la ilustración más amplia. Este es el camino donde se puede llegar hasta el punto mismo donde vamos a ver el lugar, el sitio mismo donde sale el agua. Estas son las pequeñas graditas que han confeccionado, han elaborado para llegar hasta aquí, el lugar donde vamos a apreciar el agua dulce de aquí de Galápagos. Aquí tenemos también a nuestros hermanos que se adelantaron. Mi tocayo, Fernando. Y hasta aquí nomás, no se puede llegar nomás allá. Vamos a ver el agua abajo. Podemos avanzar. Vamos, avanzamos. ¿Abajo ya? Sí, hay un caminito allá. Ve, me fui a darme un vueltón. Eso. La guía nos indicó de que de esta agua es alimentada la población de San Cristóbal, la capital de la provincia insular de Galápagos, patrimonio cultural de la humanidad. Aquí está el pozo, la vertiente mismo donde es abastecida a la población. ¿Qué les parece, hermanos? A ver unas palabritas. Unas palabritas de mano, Fernando. De mano que la bendiga. Vamos. Diciendo que la creencia de Dios. Vamos a ver con los recortados. No olvidamos naturaleza. Muchas gracias a los hermanos y a su compañera. Sí, pero ¿qué le parece? Es una cosa sobrenatural aquí encima del... El mar. Ajá. Agua dulce. Hoy se hemos querido apreciar un poquito más para mirar el agua. Vamos, man. Queremos ver lo que es dulce. Sí, de verdad, es dulcísimo. Venga. Sí. Sí, del mar. Sí. Es bueno. Esto no me pasa. Gracias por ver el video.